Queda agradecerles todo su trabajo, todo su empeño, toda su entrega y decirles que seguimos en el camino. Soy medallista olímpica, soy campeona del mundo, soy parte de la familia deportiva y seguiremos viéndolos. Ha sido un placer acompañarlos a lo largo de esos seis años. El poder lograr culminar con estos resultados, es un seño muy peculiar que tenemos los ciclos olímpicos, como se decía en el video, tanto olímpicos como paralímpicos. Hemos dicho que cristalice, se ve de diferente forma la manera de sentarse al equipo, la manera de actuar del equipo. La percepción creo que logramos hacer dentro del orden una sinergia que se traslada a la unión, al compromiso y al trabajo en equipo. Ha sido un gusto para mí trabajar de la mano con el presidente Néstor López Obrador y desearle el éxito, el mejor de los éxitos a nuestra primera presidenta mujer, a Claudio Sheinbaum, y a lo que acompañará el resto de la administración en la siguiente receta de la CONADE. Ayer se iniciaron los trabajos de transición, así que pues siempre en el mejor de los ángeles de que ustedes continúen, siempre en el mejor de los ángeles de que buen equipo crezcan, estaremos y seguiremos viéndolos en el camino. Muchas gracias a todos y el mejor de los éxitos y que siempre sea la forma de México. Gracias.